La Promo de Schneider Disfrutá del verano y ganá tu viaje a Playa del Carmen para dos personas Con todo incluido Ingresá en veranoallinclusive.uy Registrá el número de tu ticket de compra de cualquiera de los productos de Schneck Y podrás ganar premios directos y participar del gran sorteo final Este año viví un verano all inclusive con Schneck